buenas tardes a todos se nos oye alguien se ha olvidado porque antes ayer me dijo me hizo un amigo esto de fiturtec está falta fatal montado no se oye nada no sois todos no vale perfecto muy bien pues bueno vamos a empezar una mesa muy muy interesante espero que resulte interesante a todos he intentado sacar de estos tres profesionales las preguntas que creo que más os pueden interesar y deciros que voy a intentar que al final sobre un poquito de tiempo para que vosotros podéis hacer preguntas ahora sí hacer esas preguntas porque si no nos quedamos colgados bueno vamos a empezar lo primero es presentarles tenemos a gabriel antúnez un hotelero experto en la parte comercial comercial tenemos a sergio gómez social media marketing del hotel auditorium con lo cual tenemos la parte la visión comercial y la visión de marketing que durante muchísimos años han estado muy separadas y ahora con internet pues cada vez se han ido interrelacionando más y luego tenemos una visión muy muy interesante que es la de néstor rodríguez cco de acceso de acuíber que es una empresa que yo fíjate hace un par de años no la conocía y ahora cada vez más gente me dice cómo están obteniendo resultados de vosotros en concreto yo creo que tenéis a casual no estoy trabajando casual hoteles que fue juan carlos san juan que me dijo oye con estos estoy encantado así que enhorabuena por por vuestro trabajo con lo cual tenemos comercial y marketing dos visiones muy interesantes de la parte de la empresa y luego la parte de la juencia de la agencia que les ayuda a vender más y mejor entonces tengo una primera pregunta para vosotros y que quiero que me la respondáis cada uno de vosotros por separado en máximo para poder cumplir tiempos cinco minutos y esta pregunta es claves de la captación de clientes y fijaros que no se estoy hablando ni de marketing ni de comercial sino pues a lo mejor de una de otra una visión de ambas os podéis meter en cualquier otro en cualquier otro fregado en 2020 pero asumibles por el hotelero medio quiero que cada uno de vosotros os pongáis en los en los zapatos de un hotel o independiente yo sé que vosotros bueno auditorium es un hotel que no es pequeñito con lo cual con lo cual el presupuesto tampoco es pequeñito y lo y pertenece a un grupo que tampoco es pequeñito y vosotros bueno pues sois una cadena y tenéis que empatizar con un poco con ese hotelero pequeño medio que seguro que hay mucha gente aquí que nos está viendo con esos ojos entonces teniendo en cuenta que podéis tener a lo mejor pues un presupuesto donde pues el social media no te lo van a con no te van a pagar más de 500 euros o 600 euros al mes más luego sea o más tal a lo mejor tiene un presupuesto de mil y pico euros al mes para la parte de marketing luego tiene un comercio un comercial a lo mejor tienen una externalización de revenue tiene un presupuesto para para de 500 600 euros al mes para ese tipo de clientes qué es lo que plantearías en el caso de que mañana digas me voy de auditorium porque aquí me siento más cómodo cuéntanos muy complicado no yo creo que yo creo que tres pilares fundamentales de los que yo me basaría que sería el mundo digital como has dicho un poco separándome de la parte impresa tecnología pero como una automatización de procesos para dedicar más tiempo a las personas al final yo creo que estamos un poco inmersos en mucha tecnología procesos de ciencia ficción que a veces nos pueden parecer pero tenemos que aterrizarlo un poquito más y dedicarnos a las personas cada vez recibimos más comentarios de personas que agradecen que haya una sonrisa detrás de un mostrador tanto ese check-in es importante el check-in automático etcétera estas estas innovaciones que tenemos y que nos facilitan la vida de hoy a los hoteleros a los clientes pero no debemos olvidar el foco de la persona cuando viene de un viaje largo siempre quiere que alguien le trate con amabilidad donde está el restaurante donde puede visitar sitios entonces creo que una gestión barata sencilla sería cuidar sobre todo a tu staff si tu staff está motivado está contento va a poder cuidar la frase que conocemos no es y cuidas a tus empleados ellos cuidarán de tus clientes pues yo creo que ahí está la base ayudándonos de esa tecnología que nos ayuda a automatizar procesos que nos permitan tener más tiempo para ayudar a las personas hablando de automatización puedes decirnos algo que podáis estar automatizando a un precio relativamente asequible algo bueno de alguna solución alguna herramienta algún proceso hombre como hay muchos procesos que lo que decía antes que no tiene por qué ser una herramienta súper avanzada sino un simple por ejemplo excel o un simple google drive o alguna historia de estas que puede mejorar el día a día y sobre todo bueno luego tenemos ya muchas herramientas a nivel de monitorización de comentarios de clientes o de reputación online que nos ayudan a anticiparnos y ayudar a ese cliente que cada vez pide más Gabriel tu turno Mira, realmente coincido al 100% de lo importante que es la sonrisa detrás del mostrador Un segundo, ¿le oís? porque a él le oía de una manera diferente ¿a él le oís? No se le oye, ¿sí? algunos le oyen y otros no, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora te oigo bien Ok, lo que decía, me parece lo más importante siempre es el capital humano de la sonrisa detrás del mostrador de hecho por nuestra parte a nivel de automatización estamos implementando los kioscos de auto check-in en la recepción para que el recepcionista sea como una especie de host y que directamente esté para dar recomendaciones para informarlo, para ayudarlo, también para ayudarlo con el tema del auto check-in, de que para mucha gente es nueva también respecto a lo terreno medio, me parece que hay muchas formas de poder brindar soluciones a nivel de tecnología barata como bien decía, por ejemplo el uso de Google Forms puede ayudar para automatizar un self check-in directamente y que el recepcionista al momento de llegar directamente lo puede ver ahí, puede saber quién es, de qué viene y demás y a partir de eso ofrecer ese servicio de host para brindar un extra que actualmente no está en el mercado así que eso me parece algo, un plus bastante grande también, vamos a lo básico es que aquí no usa un nativo de un trabajo en un Excel, que eso también puede ayudar a automatizar muchas cosas a nivel hotelero medio, después claramente algo que también lo he hecho yo en particular ayudando con la pequeña empresa de mi madre, que es diseñadora, es que es aprender mucho cuando era chico lo he hecho, es aprender mucho de marketing, informarse mucho uno porque a la su vez cuando uno va creciendo en su empresa y quiere tercerizar quiere saber qué va a pedir, qué va a preguntar, cómo lo va a pedir porque mucha gente tiene su propia idea de cómo comunicar su marca y lo bueno siempre es tener herramientas y hablar del mismo idioma de un marketer y eso me parece muy importante, la verdad que en 2020 tenemos esas herramientas muy a mano en la cual una persona, un hotelero puede dedicar de media hora, una hora al día a la mañana para informarse, ya sea viendo un tutorial de YouTube, haciendo cursos online y demás eso me parece muy importante y lo he dicho por experiencia porque yo en principio cuando tenía 16 años estudiaba mi madre con su pequeño comercio y el hecho de haber estudiado un poquito de marketing fue el gancho que me hizo empezar profesionalmente, también a desenvolverme en marketing y de hecho cuando estaba en Argentina, antes de volverme he trabajado durante 5 años y medio en online marketing, haciendo estrategias, haciendo campañas online, presentaciones hablando con clientes y demás y todo eso nació del hecho de empezar a estudiar solo así que eso me parece un valor muy importante de que los hoteleros donde pueden hacer primero para hablar con el idioma y segundo para no quedarse afuera y también para entender lo que hace la competencia para tener una mirada un poco más objetiva y no saber de, y no evaluar de una forma errónea el desempeño ajeno y criticarlo, porque lo primero que hace uno es criticar la competencia cuando está empezando porque tiene miedo de que le estorbe su granjita y su desarrollo personal así que uno también está bueno de entender y aprender de los demás porque algo muy importante me parece siempre mirar a los costados, qué ocurre y claramente lo que quiere el cliente, qué necesita el cliente ¿por qué? porque también un mismo hotelero puede viajar en diferentes situaciones puede viajar en familia, puede viajar con viajes de negocios de hecho por nuestra parte estamos tratando de cubrir diferentes bases para poder brindar soluciones nosotros podemos recibir a viajeros de negocios porque tenemos áreas de coworking, tenemos áreas de reuniones a su vez también podemos recibir familias porque tenemos espacio para chicos y tenemos también grupos de estudiantes porque tenemos habitaciones múltiples así que lo importante es ver qué hace falta en el mercado no estoy hablando de un diferencial que hagas una habitación de Star Wars estoy hablando de cosas básicas en viajeros medios porque también lo tiene en los medios para recibir probablemente viajeros medios también así que también está bueno ponerse del otro lado, ver qué quiere y mandar soluciones muy bien, bueno de las múltiples cosas que has dicho que casi has dado una masterclass me parece muy interesante la parte de la implicación del empresario vemos como por ejemplo Juan Carlos San Juan, CEO de Casual Hoteles del que acabamos de hablar lleva aproximadamente 10-12 años desarrollando su marca personal y cuando él montó su cadena de hoteles pues él ya tenía un público que le seguía entonces le fue mucho más fácil comunicarlo, Quique Sarasola está continuamente Quique es una marca e incluso cadenas como Melia se han dado cuenta de esto y tienen a Gabriel Escarrer haciendo pues dailies donde contactan con la gente y les dan consejos de, bueno pues resuelven dudas sobre su modelo de gestión y demás muy interesante, quiero y aquí no me gustaría que nos extendiésemos mucho pero has hablado de las recepciones, qué opinas de esas recepciones que se están poniendo de moda ahora de recepciones sin recepción, donde están los recepcionistas, bueno gente, host que te acogen pero en cualquier sitio del hotel, qué opinas de esto? me parece que es un paso, me parece que es algo que agiliza el mercado, me parece algo que en cierto punto hace falta, pero a eso voy, de que el capital humano es indispensable la sonrisa del otro lado es indispensable, la ayuda, el consejo o sea, estamos en una era en la cual la tecnología ocupa el 70% de todo el proceso de check-in, pero necesitamos que sí o sí la persona está del otro lado es una empresa elemental, así sea como host, así sea el subida en la puerta que te sonríe y te dice buenos días o sea, estamos hablando de que el capital humano siempre hace falta porque si no directamente hallemos habitaciones y no tenemos gente, no hacemos recepción y la verdad es que eso es inhumano porque nosotros no somos máquinas y no queremos que no somos una máquina al 100% una cosa es optimizar, otra cosa es derivar y desplazar al humano por la máquina y eso me parece un poquito atroz creo que todos hemos visto Black Mirror con ese tema y a todo el mundo nos asusta ese tema está bueno optimizar, está bueno mejorar, está bueno agilizar el tiempo porque aún sea un viajero de negocio o una familia, a nadie le gusta perder más de 15 minutos en sección eso me parece una realidad, yo como viajero, como entiendo nosotros, nadie le gusta estar esperando así que está bueno de que esté el ser humano y la facilidad de los tiempos porque de hecho nosotros lo estamos haciendo en AIO y eso me parece súper valioso el hecho porque vemos de que la gente va y las utiliza y no porque es curioso, a todo el mundo le gusta usar como algo más tecnológico y demás pero a su vez tenemos a la recepción que siempre está atenta a ver si necesitan algo, si quieren algo te voy a sacar la tarjeta amarilla te he dicho que no te suena perdón, 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 soy mucha batana trabajo mentalmente muy bien Néstor, tú no estás de la parte del hotelero pero tú, como tu propia empresa y con el asesoramiento que haces a tus hoteles yo sé que me vas a hablar de algo que es cómo vuestro proyecto ayudaría vuestro Adquiver tiene que estar ahí porque es importantísimo lo que hacéis y a un precio relativamente económico y asequible para estos clientes cuéntame qué hacéis vosotros para ayudar a estos pequeños, grandes hoteles y qué hacen y qué más cosas sugerirías a nivel de la empresa Hombre, nosotros poniéndolo, o yo directamente poniéndome ya directamente ¿Sí? Sí, ¿no? ¿Oye? No, sí, algunos sí, otros no y yo lo oigo raro A ver, ahora, sí, creo que mejor, ¿no? Ahora, a ver ¿Hola? Sí, ahora sí Probando, probando Ponerme ya directamente en la piel de un hotelero nosotros, porque además somos conscientes de que tiene que ser una estrategia 360 cuando hablamos de marketing cuando hablamos de captar y captar aquí, atraer al cliente lo primero que debería tener en cuenta los hoteleros es que no tienen que hablar de caro ni barato y hablar de retorno de inversión para que en el cabo, puedes tener una estrategia muy barata viendo precios de 50 euros al mes en social media, en SEM o lo que sea pero que tu retorno de inversión sea 0, 1 o negativo porque el volumen de inversión que estás metiendo es demasiado bajo como para generar una atracción o puedes tener una estrategia que sea 10.000 euros al mes que puedes pensar 10.000 euros al mes para un pequeño pero estás teniendo un retorno de inversión de 15 o de 20 entonces, no es caro, esto es todo lo contrario es muy barato para la cantidad de ingresos que te está dando partiendo de ahí, lo primero es intentar tener un mix sano de distribución es muy importante tener, por un lado nosotros siempre hablamos con nuestros clientes de lo mismo no entramos para que la venta directa lo coma todo porque la venta directa tampoco llega a todos lados sino tengas un mix como mínimo de un tercio tour operador un tercio OTA un tercio venta directa el caso del tour operador es muy importante porque te va a hacer todo el trabajo offline a un hotel pequeño no va a poder llegar a una agencia no va a poder llegar a un destino lejano no va a poder poner un cartel en sitios en medio de Londres entonces el tour operador es el que te hace esa labor el que te permite llegar en el canal offline y luego cuando ya el cliente te llega al hotel que es la parte de fidelización para que repita compra yo los compañeros, lo cierto, genera una experiencia de cliente maravillosa que enamore a ese cliente de tu marca, de tu hotel de lo que le estás ofreciendo y por lo tanto vuelva a repetir y ahí por supuesto obtener datos de ese cliente tener esa toma de contacto en el cual pueda volver a repetir la compra y luego ya metiéndonos más en la parte online primero es muy importante tener una estrategia muy fuerte de un buen marketing y más cuando hablamos de hoteles pequeños donde el contenido, el estar presente en redes sociales te permita enamorar y fidelizar a tu cliente que está ahí y obtener, y vuelvo otra vez porque los datos cada vez son más claves es importante tener ese dato de ese cliente donde se encuentra, cuáles son sus preferencias y es muy fácil de ir registrando y de ir sobre todo interiorizando y que se convierta en algo implícito dentro de la propia estrategia viendo cómo va siendo el comportamiento del propio cliente es una estrategia en bone, es muy importante para estar presente en redes para estar presente en el momento en el que esta persona se está ensoñando en las vacaciones y luego llevar una estrategia de venta directa muy importante, si hablamos que tenemos un presupuesto muy reducido yo focalizaría en mercados claves para mi hotel porque no puede llegar a todo a todo nos encantaría abrir todos los mercados pero si yo tengo un 60% de cliente UK y un 40% de cliente español pues focalízate en esos mercados porque es donde de verdad vas a seguir teniendo tracción y ahí siempre se va a ir hablando de los clásicos como es social media y como es AdWords y Facebook pero al final y al cabo son plataformas cerradas y es ahí donde el marketing programático está tomando cada vez más un papel fundamental porque al final y al cabo ¿Qué es lo que hacéis vosotros, marketing programático? Es nuestro centro Defínelo un poco porque podemos tener un perfil Es exactamente lo que iba a ser nosotros como AdWords cogemos todo lo que es publicidad en internet y lo que hablamos de Pay Display y Pay Search pero con un centro total en marketing programático marketing programático va hablando muy simplemente y muy llano para entendernos todos cuando todos hemos visto como la evolución de internet ha crecido de manera exponencial pero las páginas web siguen tratando de encargarse ¿Esto por qué ocurre? Porque cuando tú entras en una página web sobre todo cuando hablamos de una página web que tenga publicidad lógicamente esa página web manda un aviso un sistema tecnológico en el cual dice entrar una persona con estas características estas características las suele determinar tu cookie donde no aparecen datos personales ni nada sino simple y llanamente IP lugar de conexión, código postal un ID que es el que te identifica y que te anonymiza por lo tanto no es tanto como dato personal y ese aviso llega a todos los anunciantes los cuales deciden pujar si eres un cliente y que eres de interés para ellos y si ganas la puja te llevas el colocar el anuncio en esa página web y además te quedas con la cookie del individuo donde ocurren estos casos tan curiosos como que de repente estás mirando no sé, el ejemplo que siempre ponemos muy de broma en el cuiver es una mochila de Hello Kitty y te pasas tres semanas viendo la mochila de Hello Kitty en todos lados esto sería mal hecho obviamente una estrategia de retargeting mal hecha pero el marketing programático básicamente es lo que se ocupa de eso cuando hablamos de AdWords hablamos de la publicidad única y exclusivamente en el buscador de Google que es importante tienes que tener una estrategia ahí sobre todo de protección de marca cuando hablamos de social media hablamos sobre todo de Facebook Ads Instagram y Facebook que son los que más desarrollados tienen toda la parte de publicidad parte de Twitter y demás pero Facebook es como sobre todo un turismo como el rey porque nos permite conocer el perfil del cliente más fuertemente y ver sus gustos pero también es una plataforma cerrada donde te dan datos agregados donde no te puedes descargar esas audiencias y donde solamente puedes hacer publicidad ahí y programática es el resto del universo de internet el resto de páginas donde pueden aparecer los banners de las diferentes empresas y donde además si sabes llevar adecuadamente la estrategia de qué publicidad ofrecer en cada momento qué banner ofrecer en cada momento pues hace que el usuario se vaya moviendo a través del panel hasta que termine convirtiendo entonces intentaría llevar una estrategia de ese estilo que al fin y al cabo si sabes llevarla adecuadamente si centras muy bien el tiro a esos mercados claves y demás no tiene por qué ser un presupuesto exagerado y al mismo tiempo si te puede dar un retorno de inversión muy alto que es lo importante al fin y al cabo no es tanto ver el coste sino cuál es el retorno de inversión que estoy estudiando esto solo acaba de empezar hola está petado esto solo acaba de empezar llevamos 15 minutos y yo creo que han dado aquí tres masterclases maravillosas mandad un whatsapp a quien creáis que le pueda interesar esto porque esto vale oro vamos a bueno yo voy a aportar mi granito de arena lo que quería cuando hemos estado hablando de automatizaciones yo os doy un consejo utilizar herramientas de gestión de proyectos como pueden ser Trello Kanban Flow Basecamp Asana eso a nivel de automatización a nivel de coordinación de equipos y tal es brutal por aquí tenéis una herramienta creo que está en el pavillon 8 que se llama Hotel Kit que es muy que bueno que funciona es como uno de estos pero ya prediseñado para hoteleros que está muy bien entonces todo este tipo de herramientas os van a ahorrar tiempo os van a ahorrar dinero y os van a dejar dedicar tiempo a lo que realmente os importa que es y necesitáis hacer que es lo que lo que habéis comentado por aquí que es la atención al cliente las sonrisas y demás si está saturado no puede sonreír ¿verdad? no muy bien voy a hacer la misma pregunta pero de otra manera claves de la captación de clientes off y on en 2020 para el hotelero que ha ganado el gordo es decir para ese hotelero que no tiene problemas de presupuesto que lo tiene todo y que va a darse un paseo por futuro y va a contratar absolutamente todas las herramientas incluso el robot ese que mueve la cabeza ¿qué haríais? ¿qué recomendaciones que meteríais en vuestra cesta de la compra? empezamos por ti Sergio puedes pedir si te están escuchando tus jefes puedes pedirles tu carta a los reyes ahora mismo la carta pues hombre una parte importante no podemos olvidarnos es la tecnología pero la tecnología vuelvo a repetir como una herramienta no podemos empezar a poner tecnología porque tengo dinero y empezar a hacer un hotel del futuro sin ningún tipo de sentido entonces utilizar la tecnología para conseguir esos datos de los que hablábamos antes y personalizar la experiencia ahí tenemos el hotel del futuro que perfectamente es un ejemplo de cada una de las estancias de lo que todos nos gustaría llevarnos a nuestra casa el tema de la ducha el tema de secarse el cuerpo entero por ejemplo que me ha sorprendido y la tecnología y la tecnología por una parte otra parte que no podemos olvidarnos es la gestibilidad por supuesto todos hablamos de gestibilidad pero no es algo barato hay que reconocerlo es una inversión pero no es más barata entonces ahí ya ha destinado una parte importante y sobre todo presencia online también por supuesto todo lo que hablabas tú de publicidad googleazgos etcétera y imagen sobre todo imagen a nivel de pantallas al cliente necesitamos es necesario que se le impacte y qué mejor manera que por los ojos a través de pantallas gigantes o proponer un ejemplo o sea el cliente está harto de ver muchos estímulos necesitamos que se enganche a la marca que se sienta necesitado de volver de ofrecerle esa experiencia única que bueno el cliente ha cambiado antes lo hemos hablado todos ahora el cliente quiere estar conectado quiere estar todo el rato hablando con su familia quiere tener un buen wifi ahí también hay una parte importante una conectividad rápida bueno yo creo que esas son las principales que en la habitación la televisión fuera totalmente personalizable con los textiles de Netflix HBO etcétera el cliente se sienta como en su casa entonces sería todo el dinero para que ahí estuviera lo tuviera todo por ejemplo en nuestro hotel sería muy interesante a nivel de espacio realizar beacons por ejemplo para conocer el tránsito del cliente y poder adaptarnos y ser proactivos a posibles futuros eventos en nuestro caso ¿se lo has pedido a los reyes? bueno se lo pediré sí algo que te hayan traído en los últimos años que te hayas puesto muy contento bueno yo creo que el tema de la imagen es importante y a nivel vídeo generación de contenidos imagen etcétera hemos mejorado mucho creo que es una parte importante del presupuesto y creo que ahí la generación de contenido debemos de seguir trabajando muy bien Gabriel 5 minutos ok ok voy a tratar este bueno primero que nada me parece que si hay un buen presupuesto estar en un lugar como este me parece elemental porque lo que más importa es empezar a dar un nombre y estar expuesto porque si ya llegaste ya pasaste todo el primer proceso de ser una empresa chiquita y crecer y crecer y crecer tener 200 empresas en Europa es un buen budget para poder darte un gusto ser un buen stand y mostrarle a todos tus clientes o igual estás lleno de deudas sé que hay alguno por ahí que sí pero eso no se habla especialmente la gente de venta no lo más pero no me refiero de que siempre está bueno exponer al mercado lo que ofrecen por ejemplo he visto así como bien en el futuro y en muchos lugares en los cuales te pones ambientes en el cual te muestran el producto final lo cual está elemental porque hay mucha gente de que no puede pagar eso pero está bueno de que al menos de una oportunidad de venir aquí y ver cómo es una habitación un hotel cinco estrellas y demás o cómo es realmente el spa y demás eso me parece muy importante luego también claramente como decía anteriormente la tecnología aplicada a la satisfacción del cliente como siempre el capital humano siempre va a estar ahí pero me refiero a qué voy con eso a dar facilidades por ejemplo a la habitación vamos a lo más simple a habitaciones smart por ejemplo eso me parece súper básico el hecho de controlar cosas por voz por ejemplo eso me parece muy importante sé de que hay un par de hoteles muy grandes que los de ellos están haciendo me encantaría probarlos que por ejemplo la tele programable con un videíto corto de la publicidad a la opción de lo que tiene la ciudad y demás también o que la cama se levante y demás o el tema de las cortinas me refiero a hacer cosas que tienen confort pero no estamos hablando de que venga un robot corta la habitación y te haga la cama estamos hablando de facilidades simples que de hecho lo tenemos también en casa hay muchas cosas mucha gente que tiene Alexa por ejemplo o cosas simples de que hacen de que el día a día sea un poquito más fácil y rápido y como siempre voy al hecho de que la tecnología esté apuntada a optimizar no a reemplazar y por último claramente sostenibilidad porque claramente las empresas grandes son las que generan unos desechos las que generan más CO2 por noche o sea el promedio por ejemplo de uno económico es 25 kilos si mal no recuerdo y por ejemplo nosotros estamos trabajando mucho en eso y tenemos 8 kilos de promedio y queremos seguir bajando el impacto de CO2 con respecto a sostenibilidad aparte de eso claramente invertir en energías renovables invertir en cosas básicas en desierto de plástico y poner cartón y cosas desagradables eso nos parece cosas básicas de que no solamente habla ni es de la marca sino de que es consciente de la realidad social estamos hablando de una alerta mundial no es algo que esté ocurriendo porque una o dos personas o porque lo ves agrieta en Facebook pero es algo real que está pasando y la mejor forma y la mejor reputación de una marca es siempre siendo consciente de la realidad y lo mismo que puede hacer es invertir un buen general en sostenibilidad para elegir como bien dije en energías renovables y evitar acertando desiertos tóxicos y afectar el planeta yo os voy a romper la mesa voy a hacer algo contra el protocolo pero voy a dar un aplauso y os voy a pedir un aplauso para esta gente que está primando la sostenibilidad frente a todo y está hablando que realmente está pasando algo en el mundo y nos estamos dando cuenta así que de verdad de verdad o sea que hayáis coincidido los dos en esto de verdad muchas gracias por último me gustaría mencionar que nosotros se lo tomamos muy en serio tenemos un proyecto llamado A&O Green en el cual tenemos un momento cinco topics que ya están hechos y empezamos desde el 2000 así que desde el 2000 2004 tenemos Bullets que luego lo van a ver en la página web en la cual todas las sesiones que estamos tomando y desde cuándo lo estamos tomando porque esto viene hace millones de años la conciencia hasta ahora por social media pero eso es lo que siempre pasa así que muy buenas enhorabuena Néstor en tu caso me gustaría que me hablases de hemos hablado de esos hoteles pequeños que pueden hacer cositas seguro que los grandes pueden hacer muchas más cosas me gustaría que hablases que nos hablases de qué puede hacer un pequeño con herramientas como la vuestra o con servicios como el vuestro y qué puede hacer un grande ¿vale? Sí antes si me permites también que además va para el grande y para el pequeño algo que se me había quedado atrás y creo que es muy importante resaltar es la parte de la página web de la empresa muchas veces hablamos de que tenemos que tener una recepción maravillosa muy limpia los pasillos brutales y demás llegas a la página web que es al fin y al cabo tu recepción en el mundo de internet y no vamos a hablar de que esté sucia pero no está ordenada no te da esa experiencia de cliente porque al cabo estamos en un momento muy delicado en el que la persona está a punto de decidir comprar y un pasón falso una caída demasiados pasos en el proceso de compra para coger más menos datos o lo que sea puede provocar que el cliente se vaya entonces en el caso de un pequeño tiene que tener esa página web que sea muy insuable que sea muy fácil de entender muy visual y que sobre todo tenga pasos muy cortos para llegar a la venta para llegar a la compra en el caso del usuario y en el caso del grande ya tiene que ir a la personalización absoluta tener esa capacidad de datos es lo que te permite el poder ofrecer una página web diferente a cada persona que está entrando según cuáles puedan ser sus gustos y sus preferencias igual haya sido su comportamiento anterior entonces cuando hablamos que esto nos ha tocado el gordo tanto desde los servicios de Acquiver como los servicios que yo creo que debería llevar a cabo yo pensaría primero teniendo claro una cosa la tecnología no puede ser un fin tiene que ser un medio un medio que sirva de estrategia a obtener los resultados que queremos todos obtener y el fin que está buscando tanto desde la parte de sostenibilidad como desde la parte de la venta pura que al fin y al cabo yo creo que hoy en día tenemos que hablar todos ya directamente de sostenibilidad de tener la menor huella de carbono posible por lo que hemos comentado todos que estamos en un planeta que no da más pero partiendo ya de ahí que yo creo que debe ser un básico para todos y más cuando hablamos de turismo con la repercusión que está teniendo la sociedad con la turismofobia y demás tiene que ser un básico total de hacer todo lo máximo que podamos en ese aspecto cuando ya hablamos de seducir y de atrapar a ese cliente yo empezaría primero que nada antes de meter ningún tipo de tecnología con una estrategia data driven basada en datos para que toda tecnología que estoy implantando dentro de mi establecimiento esté en función de esa estrategia ¿no? de esa estrategia que me permita conocer cada vez más a ese usuario y ofrecerle cada vez más una experiencia personalizada porque de repente puedo llenar mi hotel de Alexia por todos lados que si llega el usuario y dice Alexia ponme la lista de música rock le empieza a poner heavy metal porque el que vino anteriormente era un heavy total pero a ti el que te gusta es el rock clásico te está llevando una experiencia fatal pero si ese Alexia está conectado dentro de tu estrategia de datos donde sabes que quien estás yendo eres tú que ya te has quedado en otras ocasiones y que te gusta ese rock te ofrecerá ese tipo de música entonces es muy importante que cuando hablamos de tecnología tengamos en cuenta eso que he comentado que no puede ser un fin tiene que ser un medio un medio que sirva para generar esa gran experiencia y ya en la parte de acudir directamente que nosotros lo que nos dedicamos es a generar ventas exponenciales en los canales directos y ahí me podría volver ya un poco loco porque podemos llegar a barnes a barnes personalizados según el tipo de cliente lo que está buscando explorando nuevos mercados que podamos abrir que no son mercados típicos de esta empresa lógicamente luego en la página web es muy importante implementar herramientas de ayuda a la compra y al movimiento del cliente desde chatbots a herramientas como hotel networks o hotel linking que van aconsejando al cliente en el proceso de compra eso lo llevaría además a una personalización bastante potente conectado todo a mi estrategia de datos y haciendo unas campañas de publicidad en las que yo estoy ofreciendo a mi cliente lo que está buscando realmente para eso necesitas hacer una prospección muy potente donde vayas encontrando cada vez más a esas audiencias cualificadas porque cuando hablamos de publicidad en internet básicamente se puede decir que hablamos de dos estrategias una estrategia de first party data que es yo genero mis audiencias una estrategia de first party data de yo compro esas audiencias que me dicen que son cualificadas en ciertos momentos puede ser útil pero convertirlo en el centro de la estrategia desde el punto de vista de adquiver pero es muy erróneo porque nos vamos a costes muy elevados por impresión ¿no? en cambio cuando estás generando tus propias audiencias aparte de que estás obteniendo un conocimiento muy importante lo que estás provocando es que además ese coste de impacto individual sea lo menor posible porque no estás pagando esa cualificación que ha venido de diferentes aspectos y que hay que pagar a diferentes intermediarios que también están en medio entonces tener una estrategia de first party data tanto para una empresa chica como para una empresa grande puede ser muy eficiente y en el caso del chico lo que haría sería enfocar mucho eso a mis mercados potenciales como había comentado y en el caso del grande ya iría a buscar la personalización más potente dentro de cada uno de los clientes intentando ofrecer el producto adecuado según las características de este cliente meterme en estrategias de venta flash es decir cuando nosotros vemos nosotros cuando hacemos los informes a los clientes no vamos directamente a decir todavía este ha sido tu número de impresiones con estos CTR y demás y este es tu número de conversiones sino además ofrecemos inteligencia de cómo ha ido la campaña de cuáles han sido las horas de mayor conexión cuáles han sido los días de la semana en que la campaña funciona mejor cuáles los lugares geográficos pues teniendo toda esta información puedes ir a venta flash a horas determinadas y sobre todo también teniendo y esto tanto para el grande como para el pequeño una estrategia de revenue muy enfocada que la paridad esté hacia tu canal directo porque es donde vas a tener la posesión de tu cliente muchas veces por miedo dejamos mejor precio a booking a Expedia o lo que sea a tu operador pero por lo menos nota garantías y nos está cogiendo un cupo es parte del juego y es histórico en el sector pero ya cuando hablamos de venta online tanto en otras como en tu página directa el mejor precio tiene que estar en tu página siempre y los mejores regímenes tienen que estar en tu página siempre y las mejores ofertas también para que si el cliente al fin y al cabo que el proceso de compra en internet es muy complejo se harán de más de 450 touch points en el momento en que estás planificando tus vacaciones desde que empiezas a soñar con ellas hasta que llegas al destino hay más de 400 touch points pues ahí los más que puedas llevar a tu página web y los más que puedas fidelizar con tu marca lo mejor porque al fin y al cabo en el sector turismo con las peculiaridades que ha tenido a lo largo del tiempo del tour operador tener ese papel tan fundamental la marca hotelera está en posición de los grandes hay gente que conoce la gente conoce Meliá conoce Mario conoce tal pero el hotel pequeño no lo conoce tienes que estar trabajando siempre tu marca para fidelizar al cliente porque al final y al cabo también en la peculiaridad del mercado turístico español el índice de repetición es altísimo hablamos de un 60 o un 70% de repetición o sea hay una oportunidad de fidelizar y volver a atraer a ese cliente muy importante y ahí tienes que jugar lo máximo posible para que la venta vaya directamente a tu canal para que cuando esa persona vaya a repetir en el destino repita en tu hotel no repita con cualquier otra que le va a ofrecer cualquier hotel ¿no? bien te voy a hacer una última pregunta pregunta rápida pregunta respuesta a partir y aquí estás estás en tu derecho de no responder ¿vale? a partir de qué presupuesto recomiendas a un hotel pequeño que pueda meterse o sea tú hablabas antes de no es coste sino rentabilidad un presupuesto oye aquí seguro que hay hoteles de 50 a 100 habitaciones que dicen oye yo no sé si esto me puede interesar ¿qué presupuesto tendría que tener esa persona para entre servicios y tal hacer una campaña conmigo? hombre si hablamos de un hotel muy pequeño de 8 o 10 habitaciones o algo así algo muy boutique o muy pequeño yo lo que le aconsejaría es que si fuera una estrategia que tuviera una estrategia de protección de marca y que intentara sobre todo a través de fidelización y de boca a boca y demás generar eso no estamos hablando de los volúmenes que tú estás comentando de 50 a 100 habitaciones y hablamos de presupuestos un poco no vamos a hablar más normales sino ya puedes tener un gasto en publicidad mucho mayor ¿no? sobre todo teniendo en cuenta lo que estamos hablando hay que tener mucha visión en el retorno de la inversión entonces en ese sentido una campaña puede ir normal de unos 2.000 a 5.000 euros mes mercado y tener un ROI superior a un 10 porque al fin y al cabo un 10% sí, un ROI superior de cada euro invertido obtener 10% exacto tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de publicidad de internet ha habido empezamos en un primer momento ¿no? donde los costes eran muy muy reducidos ¿esto por qué era debido? porque había poca oferta claro había poca demanda entonces el precio era muy reducido y podía ver CPM de 0.05 ¿no? y era como yo recuerdo haber hablado con gente que lleva muchos años en el sector turístico y decían no, no yo posicionaba la palabra andalucía por 3 céntimos eso es hoy actualmente imposible ¿no? imposible entonces una inversión muy muy pequeña no te permite tener tracción no te permite llegar al número de clientes que necesitas para poder generar conversiones entonces está básicamente por no ver esa parte del retorno de la inversión porque seguramente pasar de una inversión si estamos hablando de un hotel de 50 a 100 habitaciones con un ticket medio de 700 mil euros por cliente básicamente estamos hablando que puedes tener fácilmente un presupuesto de 2.000 5.000 euros mensuales para inversión en publicidad si tienes un ROI razonable de un 8 un 10 o un 15 ya de un 10 o un 15 ya de un ROI bastante bueno pero bueno si tienes un ROI de ese estilo pregunta respuesta breve muchas gracias nos hemos enterado ¿no? muy bien muchísimas gracias siguiente parte del panel ya hemos hablado pues un poco han compartido un poco sus experiencias con nosotros y bueno sus consejos a nivel de inversión acción y demás vamos a hablar de externalización interiorización de servicios y demás Sergio que tenemos ahí un poquito en la nevera cuéntame cómo estructuráis vuestra estrategia y por qué a nivel de comercialización y marketing tu pata es más marketing pero supongo que estás en contacto con todo el equipo comercial lo internalizáis todo externalizáis cosas hacéis un mix el por qué bueno a nivel de marketing sí que he trabajado muy cerca con el departamento comercial obviamente y con Reveni y con alimentos y bebidas también muy cerca pero sí que hay patas que sí que necesitamos externalizar como por ejemplo la comunicación y la parte de la imagen el diseño esto sí que lo tenemos externalizado porque creemos que aunque la estrategia parte de nosotros obviamente la estrategia 360 la tenemos nosotros sí que creemos que es importante que los especialistas en cada campo se encarguen día a día porque no podemos negar que no podemos encargarnos de todo al 100% a diario y tenemos que poco utilizar esas patas creemos que esas personas especialistas son las que están en contacto directo con la prensa con las acciones que realizamos bueno pues semanalmente en el hotel y a nivel de diseño igual como te dije antes la imagen es muy importante para nosotros y esa generación de contenido a nivel de imagen de hacer vídeo también necesitamos externalizarla porque no podemos internamente poder llegar a todo al 100% que no lo hacemos muy bien ¿hacéis programática vosotros? bueno sí realmente de nuestro entrenamiento muy bien genial lo mismo bueno por nuestra parte ahora tenemos todo internalizado muy bien al momento tenemos un equipo de 15 personas trabajando en offline y online marketing después ¿cuántos hoteles tenís? tenemos al momento 39 39 tenemos 36 abiertos y 3 para bien en los próximos meses o sea que cada uno una media de una persona de marketing para cada dos hoteles una cosita así así es muy bien por nuestra parte lo hicimos internalizar todo primero porque el C-Level digamos el CEO y el CMO son muy cercanas con todos los teams de hecho tenemos todos utilizados en el Museo de Berlín así que trabajamos muy bien internamente tenemos un experto para offline marketing y un experto para online marketing que tiene su team que la verdad que claramente estamos armando y creciendo y generando nuestros propios talentos dentro de la empresa que manejamos tanto lo que sea la comunicación externa como lo que sea social media como lo que sea offline todo desde adentro y la verdad que lo bueno es que hay una cooperación muy constante entre los niveles entre las cabezas de online marketing aparte como bien decía la Santísima Trinidad y nosotros que decimos revenue marketing y ventas sales tenemos todo ahí y tenemos todo la verdad centralizado dentro de la empresa porque la verdad que nos es mucho más rentable somos de nuestras propias ideas e innovaciones como ya sea tecnología o ya sea acciones de marketing y demás y tercero de que tenemos un sistema bastante riguroso de contratación de gente para nuestros equipos de ventas y marketing así que la verdad que lo tenemos todo internalizado y nos funciona bien y tenemos resultados muy buenos por suerte de hecho gracias a todo eso tenemos gracias a la buena estrategia de marketing que tenemos tenemos el 50% de las reservas vienen directamente desde el sitio web así que estamos muy orgullosos y gracias al marketing que tenemos online muy bien genial Néstor que te iba a preguntar yo a ti que te iba a preguntar yo a ti cuéntame tus mayores retos a la hora de trabajar con hoteles porque es que lo vuestro es relativamente nuevo llevamos haciendo publicidad digital muchos años pero escuchando programática muy poquitos y luego toda la terminología y todo yo me pierdo yo me dedico a esto y yo me pierdo entre el SP no sé qué ¿cuáles son tus mayores retos a la hora de bueno de hablar con un hotelero? bueno yo creo que ¿se me oye? no ¿no? ¿ahora? gracias yo creo que lo podría resumir en cuatro puntos ¿no? el primero y además siempre se lo digo a Jorge el sede de la empresa en modo muy grisa nosotros vendemos coches en época de caballo muy bien ya puedo pasar a la siguiente pregunta le hemos estamos medio de un cambio de paradigma y en esto nos encontramos con una manera en que el turismo ha funcionado de cierta forma y ahora ha cambiado completamente con el cambio de comportamiento del propio consumidor ¿no? ya no solamente por la tecnología o no entonces ahí nosotros nos encontramos con una resistencia al cambio ¿no? hablamos a veces de no yo con el turoperador voy bien y demás y de repente de que cae Tomas Cuc a todos les entra el pánico yo con hacer SEM tengo suficiente mira está solamente cubriendo un canal es muy difícil a veces el poder hacer esa evangelización ¿no? porque al fin y al cabo nosotros estamos metidos en el centro de la transformación digital ¿no? el segundo punto sería la visión a largo plazo el hotelero suele tener una visión muy a corto plazo ¿no? no suele ver el buscar esas estrategias que tengan más recorrido el tener que apostar varios meses quizás por un canal hasta que este empiece a levantarse no lo de la gramática sino incluso hasta de social media si es la primera vez que empiezas a abrir tu canal de social media necesitas una atracción buscar usuarios etcétera hacer que la gente que se te está alojando empiece a darle like a tu página bla 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 y eso es una estrategia más a largo plazo ¿no? el corto plazo que no es del sector turístico español es de España directamente ¿no? hablando un poco en plata siempre hemos ido a la cultura del pelotazo y el largo plazo como que nos cuesta bastante enfocarlo no la encontramos muy a menudo ¿no? luego la tercera es buscar la receta mágica ¿no? entonces la más que hago esto es una estrategia de marketing 360 tienes también que hacer SEM tienes que tener una buena estrategia de contenido tienes que cuidar tus redes sociales no va a haber una receta mágica no va a haber eso que te haga que si es verdad que nosotros nos encontramos con resultados espectaculares ¿no? por ejemplo con PY Hotel Sun Resort que es uno de los casos de éxito que tenemos hemos llegado a generarle en un mes de junio de 2019 con referencia a 2018 que es 2018 escenario asista 2019 escenario bajista un 355% de incremento de ventas ¿no? o con Satocan que llevamos más de un millón y medio de euros de ventas atribuidas directamente a Cuiber en un año y medio de relación ¿no? más el incremento de ventas que le hemos generado que nos ha atribuido a nosotros y ahí ya me metería en el cuarto punto que es el tema de la atribución ¿no? es decir pero aquí veo que tienes pocas ventas atribuidas ¿no? pero te he generado un 70% de incremento en ventas hay un problema clarísimo que es el problema de cross-debuy es decir yo estoy mirando tu publicidad en el móvil pero convierto en el ordenador porque los datos lo dicen nosotros hemos perdido sus usuarios para nosotros eso ya no es venta nuestra aunque lo hayamos metido en el funnel lo hayamos llegado hasta abajo pero él ha llegado a casa y yo cariño mira lo que acabo de ver vamos a coger este hotel y se sientan en el ordenador y lo hacen ¿cómo lo has llamado? cross-device cross-device perfecto entonces ese problema de atribución no estoy viendo los resultados estamos generando un incremento de ventas brutales ¿sabes? y además y ese resultado a corto plazo pero el primer mes nada más que habéis convertido un tanto por ciento pero es que es el primer mes que hay que encontrar audiencias que la gente no decide de un día para otro irse de vacaciones que hay que mover a través del panel entonces esos cuatro puntos para nosotros son las mayores barreras con las que nos solemos encontrar muy bien nos quedan aproximadamente 20 minutos yo tengo otra pregunta pero viendo como se explayan nos va a dar para los 20 minutos entonces quiero ver si alguno tenéis alguna pregunta para que os dé tiempo a preguntar y que os respondan si no sigo con mi última pregunta ¿alguien quiere preguntar algo? por ahí tenemos una pregunta ¿está preparado Fiturtec para que haya preguntas? sí, ¿no? veo que hay movimiento por ahí sí ¿me oye alguien? ahí sí te están traiendo en el micrófono acércate porque no te dimos nosotros ahora mi nombre es Cristian quería hacerles una pregunta ¿cuál está siendo vuestro canal de marketing más rentable que más ROID tiene? de todos el email marketing el AdWords Facebook entiendo que esta pregunta no está para Néstor porque te va a decir la programática aunque luego aunque luego a nivel compañía sí que te podría responder pero vamos a empezar por los hoteleros bueno pues yo creo que a nosotros una de las que más ha crecido sin duda ha sido redes sociales con la con la estrategia de generación de contenido que hemos llevado a cabo en los últimos años las redes sociales son las que más se han impulsado en los últimos años te diría que casi meses yo es que además yo viví vuestros inicios en redes sociales con Rafa Martínez y Rafa Martínez puso a Auditorium en un a la altura de vamos de los primeros en redes sociales y solo con su marca personal y él estaba pues no sé en un trabajo en un puesto como el tuyo o sí, sí, sí muy bien en nuestro caso igual la verdad que redes sociales nos ha sido muy bien de hecho hemos tomado una nueva estrategia a mediados del año pasado si no me recuerdo y especialmente con Instagram que hemos triplicado en dos meses los seguidores y nos está dando mucho retorno porque también claramente ya somos el suelta y todo y la verdad que y eso también como bien dije antes suma mucho las ventas directas o sea eso nos ha generado al momento el 50% de las ventas en términos de ventas directas pero esto lo relaciono mucho con lo que decía Néstor al principio antes era todo facilísimo teníamos lo que decías posicionábamos Andalucía a 0,3 céntimos pero es que subíamos una publicación en Facebook sin pagar a Facebook y lo veía todo el mundo ahora las redes sociales ya no son las redes sociales tú subes ahora un tuit para empezar ya no podemos hablar de subir un tuit porque tuit era muerto para la mayoría de las marcas pero subes una foto en Instagram todavía el orgánico funciona pero en Facebook el orgánico te comes los mocos a no ser que pongas una cosa maravillosa y aún así pues no compensa que hay que pagar vamos ¿y habrá que hacer también directivos ahora con TikTok? ¿estáis ahí ya? todavía no pero hay planes está moviendo a mí me da una pereza hay que ver eso también pero bueno si es mercado hay que preguntar mercado muy bien Néstor vosotros a nivel compañía a nivel Adquiver para vosotros ¿hacéis programática? claro claro aplicáis programática para vosotros claro y dentro de otras cosas o solo hacéis programática no hombre y dentro de otras cosas a nivel Adquiver ¿qué otras cosas también os funcionan? hombre de todas maneras hablar de Adquiver en este caso es un caso muy diferente porque somos una empresa habituí claro sí pero quiero que y demás pero un poco si me permites nada más un segundo contestar a esa pregunta yo lo que diría es que es una pregunta que no tiene respuesta principalmente porque si tu página web no la tienes bien montada tu mejor canal va a ser booking sin ningún lugar a dudar si tus redes sociales no las tienes bien desarrolladas y no tienes a mucha gente metida no te va a hacer efectiva si tienes una buena web si tienes un buen canal y tienes un proceso de venta muy ágil marketing programático y social ad te van a ir fantásticos entonces es una pregunta que depende de muchísimos factores y depende de cuál sea la apuesta de la propia empresa si apuesta más por tu operación si apuesta más por otras si apuesta más por la venta directa yo siempre le diría a cualquiera que apostara más por la venta directa lógicamente porque es tener la posesión del cliente no es depender de otro pero es algo a lo que tienes que orientarlo y en nuestro caso es que como te comento es muy diferente a lo que se puede aplicar en tu libro nosotros al fin y al cabo al ser B2B si es verdad que hacemos programática sobre todo por ejemplo en eventos como este es muy probable que a más que ya le pueda saltar el banner nuestro hacemos retargeting también a la gente que entra a nuestra web hacemos mucho de inbound marketing también y cada vez queremos ir profundizando más a ello metiendo personal dentro de la empresa pues generando contenido de valor además al ser una empresa de conocimiento tenemos que generar mucho valor en el contenido que llevamos a cabo venir a eventos poner stand porque también lo nuestro al fin y al cabo es una venta muy personal porque al fin y al cabo como comentaba antes vendemos coches en época de caballo y hay que generar mucha confianza entonces la visita al director comercial al director de marketing en el cual podamos exponer nuestro servicio y luego generar el tipo de relación que a Quiver le gusta porque a Quiver no le gusta ser un proveedor a Quiver le gusta ser un partner tanto es así que a clientes nuestros incluso le ofrecemos hacer proyectos de imate conjunto donde podamos investigar y desarrollar nuevas tecnologías que ayuden a la venta directa porque al fin y al cabo buscamos relaciones muy a largo plazo porque para cuando hablamos de verdad de potenciar la venta directa cuando hablamos de verdad de potenciar el canal directo debe ser una estrategia de muy a largo plazo que por supuesto da resultados casi desde momentos iniciales quizás no con las expectativas que tengamos pero así el número de sesiones sí en ver que nuestra marca cada vez tiene más notoriedad y en un corto plazo porque para mí dos o tres meses sigue siendo un corto plazo te empieza a dar ya muchos resultados en ventas y a largo plazo incluso de llegar a ese 50% que tienen ustedes o ese 55% que tiene Meliá que también es espectacular y eso ha sido porque Meliá llega un momento en que digo voy a apostar por los datos y voy a apostar por la venta directa y aquí es donde voy a meter todo porque al fin y al cabo tengo una marca tengo un branding el cliente me reconoce el cliente repite y junto con poniendo primero que nada la experiencia que va a dar en el sitio porque puedes gastarte millones de euros en publicidad millones de euros en llegar a todo el mundo que si llega ese cliente al hotel y no tiene una experiencia la ley de las expectativas ahí juega todo y ya lo has perdido para siempre a él y a sus 10 amigos que es la regla pero hay que llevar una combinación un poco de todo muy bien pues a ver última pregunta internet como empezábamos la mesa internet ha sido aparte de todo lo que nos ha aportado una de las cosas más importantes desde mi punto de vista es que ha unido ha hecho que hablen los departamentos de marketing y comercial porque antes no hablaban porque yo he vivido este proceso y bueno si que hablaban pero cada uno se veía un poquito su límite si existía departamento de marketing bueno ahora vosotros como habéis vivido esa evolución esa evolución en la que en la que a vosotros os veo muy jóvenes pero yo creo que lleváis un que lleváis un tiempo pero independientemente de eso como habéis vivido esa evolución de que ahora o si la habéis vivido de que ahora se hable más de lo que se hable hablaba cuando empezasteis a trabajar en este mundillo Sergio ¿a qué te refieres? sí como equipos como equipos y luego también como estrategias o sea como en un momento dado pues en el sí es que al final todo acaba en las personas o todo empieza en las personas sí bueno en nuestro caso sí que sí que se ha vivido un cambio en los últimos diría 4 o 5 años el equipo comercial sí que se ha separado internamente en cuanto a una mayor especialización de los diferentes equipos para ese customer journey del cliente cuando pide una petición para reventar cualquier evento ventas el propio equipo de eventos dejados cuando llega o marketing o revenue pues sí que es verdad que desde hace 3 o 4 años se hace una estrategia más global todo el mundo de verdad que tiene razón que antes era un poco cada uno más a su bola pero ahora sí que todo el mundo se sienta nos juntamos y sí que establecemos una estrategia 360 en el que cada uno especialista de su campo va haciendo su parte pero siempre poniendo un juego sí que es verdad que pero no creo que quizás haya sido internet la parte predominante yo creo que nos hemos dado cuenta ¿no? en las empresas que cada uno tiene su función y que ni uno puede hacer todo ni al revés yo creo que todos nos necesitamos y creo que eso nos hemos dado cuenta en los últimos años yo creo que en la mayoría de las empresas y que no se haya dado cuenta pues todavía tiene campo por recorrer pero creo que es ahí lo que tú dices las personas cada uno que aporte su granitud de arena y que todo el mundo tengamos claro cuál es el objetivo principal me parece que toda esta conexión de diferentes departamentos que mencionas me parece que no va más que nada al hecho de internet sino va más al entendimiento del cliente ¿a qué voy con esto? a las formas de comunicar con el cliente y las acciones que se pueden tomar a nivel marketing no depende únicamente del marketing solo depende del área comercial que es la persona que vive con el cliente depende de la gente del departamento del grupo que terminan con los clientes al fin y al cabo es algo mucho más macro que va a generar una mayor satisfacción al cliente y evitar más soluciones al cliente me parece que ese fue el punto de quiebre en el cual la contención fue tan grande gracias también a la ayuda de los datos de que se puede prevenir y pronosticar cuál va a ser la reacción de un cliente en base a lo estudiado anteriormente en base a los datos por nuestra parte estamos muy conectados de hecho vamos a lo simple como bien dije tenemos todo en un mismo edificio yo estoy en el piso 7 al lado tengo el equipo de marketing abajo tengo el revenue arriba tengo el C-Level y en el piso abajo tengo el departamento de grupos voy abajo al departamento de grupos en cuanto a lo que pasa y vemos también las acciones que pueden tener y cómo pueden repercutir en eso y nos también perdón no solamente lo trabajamos internamente también lo trabajamos con los partners con los OTAs que hacemos parte de cooperamos para hacer acciones de marketing para hacer promociones y demás así que no solamente como nosotros sino también estamos abiertos a escuchar porque el hospital partner tiene trabajado mucho con un segmento en el cual estamos muy interesados y queremos empezar a cooperar con ellos para llegar al cliente porque muchas veces ese canal directo no funciona pero siempre tenemos a nuestros OTAs partners que nos dan ese soporte y nos ayudan para poder llegar a los objetivos finales que es ser de cliente y captar clientes muy bien Néstor bueno yo estar de lleno de lleno en el sector turístico deja más o menos desde hace unos 4 o 5 años pero está ocurriendo en todos los sectores ¿qué? está ocurriendo en todos los sectores sí, sí, no pero iba a comentar ahora que yo soy de Canarias soy de Gran Canaria y en Gran Canaria nunca puedes estar de espaldas al turismo yo siempre he estado como de lado porque siempre he estado muy metido en un tema de innovación y emprendimiento más de empresariales y demás y turismo lógicamente se habla y yo lo que he visto es un cambio radical un cambio brutal yo me acuerdo cuando tenía 20, 20 y pico años que era y además hice la especialización de marketing en la universidad que era marketing en turismo pero si en turismo no se hace marketing porque al fin y al cabo el director comercial iba a 3 ferias vendía el 80 al 90% dentro de la ocupación en tur operador y ya estaba que más que menos el trabajo hecho del año y todo estaba orientado a la parte comercial de repente ha aparecido en juego internet así ha sido el gran tiger para como comentan los compañeros poner el foco en el cliente eso ha sido el que ha hecho ver que el cliente es el que tienes que poner en el centro porque ya tu cliente no es el tur operador porque por mucho que quisieran decir las empresas turísticas en aquella época que su cliente era el turista no, tu cliente es el tur operador y además yo siempre ponía el mismo ejemplo tú entras a una recepción de un hotel y qué es lo primero que ver una pared llena de certificados de su adquiribilidad de no sé qué etc ¿se le importa al turista que está entrando por la puerta? no se le importa al tur operador porque quiere ver ese certificado para poderlo poner en sus catálogos bla 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 entonces en ese sentido ha cambiado el foco total y ahora tu cliente no es el tur operador porque cada vez me da menos garantías cada vez me pide menos cada vez me está vendiendo menos cada vez me está vendiendo más venta directa y empieza a pasar el foco al cliente entonces es donde aparece el departamento de marketing en turismo ¿no? y es donde empieza a tener una importancia también crucial porque es donde empieza a hablarse del journey del cliente de cómo y entra además en huevo la experiencia del cliente ¿no? que la parte digital es la que nos ayuda a tener todos esos datos y poderlos compartir ¿no? entre todos porque también la entrada de internet y la mejora de la capacidad de computación de los ordenadores lo que nos ha ayudado es a procesar antes yo recuerdo de ver hasta las plantillas que se llenaban a mano no parezco muy viejunos estamos hablando de una vez que hace 20, 25 años ¿no? y era así el director comercial tenía una plantilla que iba llenando a mano si uno es el de recensión otro tanto es lo mismo viste a clasificar esos datos que ahora se pone un Excel así la mano corriente y hablamos de un Excel y así te metes en un CRM muy sofisticado tipo haz fotos o de horáquil o lo que sea y te hace maravillas ¿no? casi te dice hasta que en qué momento le gusta ir al baño al cliente es espectacular pero para mí ha sido un cambio brutal y ha empezado a generar esos dos departamentos incluso en el cual el departamento comercial que era el rey empieza a perder protagonismo porque marketing es el que de coordinar toda esa experiencia de cliente ¿no? donde ya la venta no es solamente conseguir que llegas al hotel sino conseguir que repitas ¿no? y empieza a aparecer toda la automatización de procesos el poder compartir trabajo el poder obtener y analizar datos etcétera etcétera yo bueno me has llevado a mis épocas de estudios ya pensando es que yo estudié del año 2000 a 2005 en el año 2003 estudiaba la mano corriente que era esa hoja que tenían en recepción que todavía sigue siendo útil el día que se va la luz y tal y te quedas sin conexión y tal eso es oro es estudiar eso es oro y nos has dado un dato curiosísimo que a mí me ha encantado y me llevo muchas muchas cosas de esta mesa que he aprendido muchísimo con vosotros pero ese dato de que en las islas no había marketing en los hoteles es algo que ahora digo obvio pero es algo que no lo piensas dices un hotel tiene pero es el departamento comercial que lo hacía todo lo que hacía a cabo lo importante era vender y vender a quien vendía al tur operado porque las islas ya hablemos de Canarias o hablemos de las islas Baleares hay un hecho fundamental si no hay conectividad no hay turismo si no hay aviones lo siento Greta si no hay aviones no hay turismo así es espero que hayáis disfrutado tanto como yo de esta mesa porque he disfrutado muchísimo he aprendido muchísimo con vosotros Sergio Gabriel Néstor muchísimas gracias y os pido un aplauso de nuevo para ellos hay una pregunta tenemos una última pregunta si pero tienes que venir aquí porque bueno mira te están trayendo el micro es que habéis dicho una cosa que me ha parecido súper curiosa me parece súper interesante que trabajéis con las redes sociales pero trabajáis de alguna forma con la agencia de viajes y si es así como como vendéis vuestro hotel como 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 hacéis que esa publicidad que le dais a la agencia de viajes sea la que vosotros queréis que tenga para que pueda vender todos los viajes que queréis al hotel por ejemplo me parece quien queráis me parece que es más que nada el cruce de datos y el cruce de experiencias de contacto directa que tiene el tour operador por ejemplo no se oye no se oye avísame ahí está ok como bien decía me parece que más que nada es un cruce de datos entre la experiencia directa que tiene el tour operador con el cliente final y con nosotros porque nosotros por ejemplo tenemos varios tipos de clientes porque apuntamos a diferentes servicios de mercado por ejemplo uno de los focos más grandes que tenemos es Leisure y un poquito también de corporate porque aparte de brindar habitaciones y demás pero me parece que va más que nada al cruce de información entre la agencia ver que el cliente quiere ver que pide y por nuestra parte yo como comercial tengo y brindo y me conviene también mucha flexibilidad a la hora de brindar un resultado final al cliente así que es más que nada el cruce de información escucha activa todo el tiempo y aprender porque al fin y al cabo cuando salen estas ideas normalmente salen de algo nuevo porque me parece que nadie quiere copiar una estrategia que hubo otro compartido de JobSoft así que es más que nada escucha activa compartir información y probar y ser flexibles y aprender de los que vinos a los que puedan hacer para optimizar y liberar una comunicación directa mía con el cliente gracias a tu operador Sergio Bueno, nuestro caso es un poco diferente porque nuestro hotel es un 70% más un 30% Leisure entonces es un poco también parecido pero es más presencia es decir tener presencia en aquellos lugares donde el exorganizador de eventos o ese cliente final está presente ferias internacionales contacto online contacto directo teléfono mail un poco también ese contacto directo de persona a persona que yo me acuerdo tengo un grupo y oye quiero ir ahí me acordé de este chaval que vi en Frankfurt en la feria y me dijo que tenía una sala para mil habitaciones oye esa es una parte importante a nivel mais pero también sin olvidarnos de la parte en la parte online que es el primer input que le entra sea agencia sea cliente final o sea un mail software tenemos otra pregunta y os voy a pedir que sea la última porque tengo una reunión en Colombia ahora no tan lejos en la Colombia de aquí de Fitur hola en primer lugar gracias por la presentación me ha gustado mucho casi tanto como la de aquí de Sarasota Valle casi bueno nosotros bueno os voy a poner un poco de situación nosotros hacemos una estrategia de inbound marketing basada en contenido de destino turístico publicamos dos posts semanales y bueno le aplicamos a través de redes sociales empezamos hace cuatro años nos está funcionando muy bien tenemos un cliente identificado y ¿qué haces tú? ¿a qué te dedicas? no bueno yo soy gerente de un hotel en la provincia de Jalem 20 habitaciones en mis años por ejemplo ¿y los dos posts son en blog? en blog vale bueno atraemos un tenemos identificación al cliente y atraemos un público cualificado luego el marketing lo tenemos externalizado tengo aquí el tipo de marketing son dos personas un presupuesto aproximado de 450 euros mensuales ¿en inversión en publicidad? vale SEO prácticamente es en nada empezamos hace cuatro años no invertimos en ads evidentemente porque es imposible de pujar contra los grandes que pujan con nuestro nombre como booking expedida etc lo hacéis directamente nosotros consideramos que no es rentable para nosotros solo hacemos campañas puntuales a través de redes sociales y bueno ahora hemos empezado con la estrategia de email marketing y este año invertiremos en una página web orientada mucho al copy bueno mi pregunta es la siguiente es decir que nosotros evidentemente trabajamos con tu operadora las otras tienen una gran cuota dentro de nuestras reservas y de que forma podemos nosotros quitarle esa cuota teniendo en cuenta que luego a la hora de paridad de precios ellos hacen prácticas como el tamping vale yo creo que tu has dado una pista antes que es la de favorecer tu página web si quieres si hombre primero está claro que primero se activa la parte de genius de booking right now porque es donde más dumping que pueden llegar pero de todas maneras si verdad que ellos tienen una estrategia de fidelización que es diferente y hay una manera de jugar es por un lado por los regímenes que ofrece o no por booking que eso lo decides tú pon regímenes en aquellos en los que tienes un valor añadido es decir a partir de incluir desayuno no pongas solamente alojamiento en booking no pongas cancelación gratuita en booking guárdate otro para tu web por otro lado cuando estamos hablando como hablabas de SEM yo también le diría hacer un poquito quizás de SEM por ese lado porque si verdad que vosotros hablo más para programática lo tenés un poco más restringido por el volumen que hacéis pero hacer un poquito más de creatividad y darte en búsqueda de esa palabra que ellos no van a costar y que vosotros podáis tener ese nicho de mercado ahí hotel de ensueño en Jaén o lo que sea que booking no va a estar apostando por esa palabra a lo mejor va más allá de lo obvio por eso la parte de marketing por la parte de tu página web ofrece regímenes que no no des todos los regímenes a booking de aquellos los cuales vas a tener un valor añadido quédate para ti los más flexibles cancelación gratuita solo alojamiento etcétera etcétera y luego pon promociones muy potentes que no te puedan rastrear las botas ¿cómo hacerlo además para que no te las rastreen? pues en vez de ponerla directamente en la página web con precio utiliza códigos promocionales código promocional no te lo pueden rastrear porque es algo que tienes que introducir ¿no? pues con códigos promocionales en su vez el precio en booking y en el resto de canales en el tuyo en vez de bajarlo con una oferta muy potente con un código promocional de esta manera no te lo van a poder no te lo van a escrapear no te lo van a poder rastrear y tú sí vas a poder trabajar con él ¿no? yo creo que esas tres combinaciones de tener los regímenes más flexibles y que menos valor te aportan para ti los que más valor te aportan para ti porque al fin y al cabo con el desayuno incluido y demás entre costes puedes más o menos subir hasta un poco la comisión dáselo a las botas ¿no? utiliza ofertas muy potentes dentro de tu canal directo a través de códigos promocionales que para eso también tienes que tener un motor de reserva que te lo permita y por otro lado ser muy creativo en tu estrategia de publicidad no hay tanto al obvio que voy a poner no sé cómo se llamará vuestro hotel ¿no? pero hotel jaen de ensueño no, olvídate se lo come buki o hotel tres estrellas se lo come buki pues utiliza más algo que esté relacionado como hotel con buenas vistas comodidad absoluta ganas que hay que ser buscar esas palabras donde está ese nicho que ellos no van a ocupar y donde tú sí puedes captar a ese cliente ¿no? para eso Google tiene muchas herramientas y luego en la parte de Facebook sí ir un poquito más cañerillo en hacer campañas de ahí pero muy micro segmentadas según tu propio conocimiento del cliente te están aplaudiendo muy bien yo añadiría aquí algo mejor una herramienta de estas que hay ahora de potenciadores de venta directa como Brooklyn de Hotels Network de Hotel Champ Triptice hay un montón a lo mejor prueba con Sogem que es otra herramienta también muy interesante que te trae tráfico pero al final te quedas tú con los datos lo que comentaba Néstor al principio un chatbot puede ser muy interesante y a un precio muy barato porque es algo que las otras no tienen y luego valores diferenciales en tu negocio es decir yo publiqué un vídeo hace tiempo que se llama valores diferenciales buscas en Google valores diferenciales en Hotels y ahí lo tienes y te da algunas pistas de cómo diferenciarte por diferentes medios y contenido mucho mucho contenido transmitiendo esos valores diferenciales es decir no se trata de a mí cuando has dicho lo de dos post al mes a mí esas cosas eso era antiguo ¿vale? y perdona que te pero dos post al mes no ¿cuál es mi contenido? ¿cuál es mi historia? eso que dices de web orientada al copy ¿cuál es la historia que tengo que contar? y a través de eso hacer muchísimo contenido de una manera muy fluida muy orientada al embudo que es una cosa que has dicho tú varias veces no sé si tenéis algún consejo más Jaime yo solamente comentarle que si tiene presupuesto paso yo que nos llame a nosotros ¿vale? sí que al final son son con todo respeto a la competencia ¿no? la verdad que esto sería por lo general la verdad muy bien es por la materia perfecto yo me voy porque tengo una reunión pero vosotros os podéis quedar preguntándoles todo el tiempo que queráis muchísimas gracias a todos muchas gracias muchas gracias